Estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero y en el mundo lo saben Que ellos se comparan con ese velar Porque también estoy con mis talibanes Estoy en el cielo solo y me califican Pueden la bonita y olvidada Todos los estudiantes que están en el vientre Pero mi princesa ¿Dónde está Coyique? Y ahora logro el cielo y el mío Si los flores no crecen de mi papá En los estados y los cesados Quiero hablar de un perro san Para poder ayudarle Cuando estás al lado sin ser sobre mucho Cuando estás al lado sin ser sobre la vida Porque eso me libera la gente a ayudar Si pierdes a un hijo Nunca la deuda Y hay que brindar por los tesoros En el camión que me he visto Para estar conmigo Mi compadre de mayo Se muestra muy bienvenido Alfredo y Iván Que también somos mal Y hay que brindar por los tesoros Cuando estás al lado sin ser sobre la vida Y hay que brindar por los tesoros Pero como un perro san Y hay que brindar por los tesoros Ellos son con canchera. Seguimos jugando con más canciones, más correditos.